Para Anano, Ramón y José, en Mastelos, Texas, con cariño Yo sé que tú te alejas como el ave que se va Dejando mi pobre alma triste como una ilusión Pero yo sé que vuelve, tú tendrás que regresar No podrás olvidar, no podrás olvidar aquel tiempo legal Y si tú dices de que regresarás, recuerda que yo no te olvidaré Has regresado y te siento que ya estás Y me imagino cuando a mi lado estés Luna de diciembre, luna sanjuanera, dile que regreses Porque no aguanto, porque no aguanto, vuelve mi negra Y con mucho cariño para Ana y Jesús Ruiz, en Houston Radiante la mañana te acompaña en tu jardín Y así esperas la noche para el sueño conciliar Mi bella serenata siempre te despertará Te quedarás allí, te invito a mis amigos a dedicar dos más El sanjuanero es costumbre de mostrar En serenata cuando esté enamorado Si ella es gustosa se tiene que asomar Y el día siguiente le manda algún recao Calle de mi pueblo, llena de alegría Dile que la quiero Que yo la quiero, la quiero tanto La novia mía Y con amor Para las niñas Yadis y Yanet Molina Costumbre sanjuanero es entregar el corazón Si lembra sea sincera y tenga buena voluntad Que tenga cualidades como tienen las de allá Que sienta la pasión, pura como las aguas que lleve Río Cesar Son de mi pueblo costumbres del ayer Que ellos de bien conmigo aprenderán Te prometí tu tierra a visitar Y yo también te llevaré a San Juan Río Cesar querido Canta mi canción Voz del pueblo mío Soy el que canta, soy el trovero Ay, soy el cantor Provencionados aborde Canta mi canción Vizón aborde S sensation Amor